En realidad los aumentos que la gente recibe ahora en sus facturas de ABL es por una votación que hizo la legislatura allá por noviembre del 2011. Votación que nosotros no acompañamos, nos opusimos. ¿Por qué? Porque previmos exactamente esto. Dijimos, van a ser aumentos sucesivos, desproporcionados, incluso injustos, porque no suben en forma equilibrada aquel que tiene una vivienda de mayor valor junto con otra que está en el mismo barrio y por ahí que es de menor valor. Entonces, esa votación del 2011 liberó las manos del gobierno de Macri para subir con nuevas valuaciones todos los años. Y esto es lo que estamos padeciendo ahora. Y encima con una mentira por parte del gobierno porque dice 23% de promedio. Mentira, mentira. Miren, siendo así cautelosos podemos decir que el promedio va a andar entre 50 y 60%. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero por lo menos Macri no nos está endeudando. No, no. Además nos está endeudando como ningún gobierno. El gobierno de Macri es el que más endeudó a los porteños. Bueno, pero fueron épocas de crisis económica, no, fue época de crecimiento económico. Y a pesar de eso aumentó impuestos y a pesar de eso no se endeudó como ninguno. Bueno, diría uno, está bien, está bien, pero está haciendo un shock de inversión en obra pública que nadie... No, mire, el nivel... Y datos oficiales, no mío, ¿eh? El nivel de inversión en obra pública para el año que viene es de 15,80%. Ahora nos están endeudando a niveles que nadie endeudó nunca. Están haciendo aumentos de impuestos todos los años y en forma progresiva. Y el nivel de inversión en obra pública es similar al de 7 años atrás. Con lo cual, la verdad que es un desmanejo esto. Es, además de injusto, está yendo para gastos corrientes, para pagar las empresas de basura, para, bueno, para tantas cosas. Lo votaron en el noviembre del 2011 y, por supuesto, esto no contó con la aprobación del Interbloque K. Con lo cual, esto fue una propuesta de Macri y una propuesta para no tener que pasar todos los años por la legislatura, sino, bueno, desanúdenme las manos y después aumento cuando a mí se me ocurre. Un poco, más o menos, lo mismo que quiero hacer con el tema del subte. Déjenme aumentar las tarifas del subte las veces que quiero sin rendir cuentas, líbrenme las manos. Le interesó mucho las bicisendas, le interesó mucho el Metrobús. La policía metropolitana se lleva mucho, a pesar de que no se la ve, porque la verdad que hay que trabajar para encontrarla. Pero obedece a un criterio, sí, ideológico de forma de ver la Ciudad de Buenos Aires de este gobierno, que no es la nuestra.